Hace unos días en redes sociales se presentó un debate en torno a la región metropolitana de Bogotá. Para algunos se trató de una tensión entre el gobierno nacional y el gobierno distrital con implicaciones en la autonomía este hoy. Lo cierto es que se trata de una figura difícil de entender, aunque para viabilizarla se ha explicado como un escenario que permite desarrollar proyectos conjuntos entre Bogotá y los municipios vecinos en temáticas relevantes para ambos como ambiente, movilidad o vivienda, son muchos los temas que aún se deben tratar. En mi artículo Heterogeneidad y escisión política, algunos aspectos claves para el gobierno metropolitano de Bogotá-Sabana, publicado por la revista Ciudades, Estados y Política del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, planteo desde un punto de vista político algunas de estas tensiones. Por ejemplo, cómo va a lograr consensos entre Bogotá y los municipios vecinos en los temas claves del ordenamiento territorial que es el uso y la gestión del suelo. De qué manera va a aportar o va a resolver las problemáticas estructurales de la ciudad, como por ejemplo la segregación residencial, o de qué manera va a ganar legitimidad entre los ciudadanos y las organizaciones sociales que buscan fuertes mecanismos de participación ciudadana que les permita incidir en la toma de decisiones. Los invito entonces a leerlo, a tener en cuenta algunos de estos temas y mantener vivo el debate en torno a uno de los temas de futuro más importantes para nuestro territorio.